Coleo, tradición llanera hecha de porte donde jinete, caballo y toro forman una trilogía que cautiva al mundo Primera Copa, Universo Llanero un evento hecho para los mejores ¡Cacho, cacho, cacho, cacho la manga! ¡Molpita en los corazones! ¡El público se pone de pie! ¡Se va a apartar el colegor! ¡Se apartó templo! ¡Qué campanazo! ¡Qué campanazo! ¡Qué campanillazo! Domingo 30 de Agosto, en la señora vanga Víctor Hugo Prieto de Yofal, premiación al campeón, 40 millones, 15 millones al segundo, 7 millones al tercero y 3 millones al cuarto, valor de la inscripción, 1 millón 100 mil, inscripciones, Federación Colombiana de Coleo y Liga de Casanare, mayor información, 314-391-0917 Organiza Club Deportivo y Cultural Monarca, transmisión en vivo por Violeta Estéreo 89.7, Pía de Monte Estéreo 90.6, Éxito Estéreo 98.6 y Festillano.com.co